¡Tortrix quiere echar chile con todos sus picantes! Desde el nuevo Chapimix que... ¡Pica rico! Y están los nuevos Chapinancho Jalapeño... ¡Pican su cachito! O los queso prendido que... ¡Que pican los que! O los chiltepes que pican... ¡Hasta el case! Y hasta los chileros que... ¡Pican esta miércoles! Por eso Tortrix Chilerea tu aguante para el picante. ¡Pilas, probalos!